Más de medio millón de personas ha solicitado el ingreso mínimo vital en apenas un mes, pero cerca de la mitad de las peticiones, advierte el gobierno, serán rechazadas. Algunos de los trabajadores encargados de revisarlas dicen que están sobrepasados. Piden más medios para gestionar una ayuda indispensable para miles de familias. En la plaza de la iglesia de Valdemorillo, en Madrid, están parte de las esperanzas de Mubarec, al menos las de obtener una ayuda pública. Nos lleva a la asociación, que le ha ayudado a pedir el ingreso mínimo vital. A él nunca le había faltado el trabajo en España, pero la pandemia lo cambió todo. Está agotando la prestación por desempleo. Yo antes paro 15 días, 20 días, un mes, pero al final le cuento un trabajo. Y ahora nada. Aguantar yo le aguanto, pero los niños no aguantan. Tiene cinco hijos menores. El mayor, a su lado, va a empezar una FP de mecánica. ¿Qué tal va todo? Bien. Alfredo ha gestionado su petición por Internet. Para ellos no era fácil. Solo aquí han atendido unos 50 casos. Estamos hablando de familias completas. Estamos hablando de situaciones en que se están viendo hasta dificultad para acceder a las necesidades más básicas, a poder comer todos los días. Familias que esperan una respuesta urgente. Sus expedientes acaban en oficinas de la seguridad social saturadas. Llegan más solicitudes de las esperadas y tienen tres meses para contestar. Si no responden, el silencio administrativo es un no. Los plazos estimamos que se van a agotar si no sobrepasar. Entendemos que con el personal que está ahora mismo haciendo este trabajo, con 24 horas al día trabajando no llegaríamos casi a la resolución de todos los expedientes por el volumen que está entrando. Son ya más de medio millón de expedientes. Fuentes del Ministerio admiten que son muchos y que en los últimos años han perdido personal, pero confían en poder resolver las peticiones a tiempo. Muchas de ellas, dicen, se han presentado por duplicado o sin apenas aportar documentación.